Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tupi Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Truqui 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 truqui, truqui 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 truqui, apúrate a mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peinado de Belén se está peinando Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando La Virgen se está alabando Y tendrá toda el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está alabando Con un poquito acabó Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo Sea portador de dicha y prosperidad Gloria de amor La gloria de amor La gloria de amor La gloria de amor ¡Vamos! 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 La nena ha sentado a los pies, los cinco niños, papá y mamá. Y a mí te van a esperar, a niños tanto que nacieras. Hay amor, hay corazón, son una canción para ganar. Pero esta pared está salta, porque es muy pobre, la návila de besos. La nena ha sentado a los pies, los cinco niños, papá y mamá. Y a mí te van a esperar, a niños tanto que nacieras. Hay amor, hay corazón, son una canción para ganar. Pero esta pared está salta, porque es muy pobre la návila de besos. Navidad de los pobres, que feliz Navidad. 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 La Mesa 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 ¡Gracias! 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 Vivir juntos con hermanos En tantas fraternidades Se anunciará el mundo entero El amor y la amistad Vivir juntos con hermanos En tantas fraternidades Se anunciará el mundo entero El amor y la amistad ¡Gracias! La Vida La Vida Porque Jesús nació en Belén, en un pobre portal, sintió el calor de un alma maternal, un niño lleno de amor. Porque Jesús nació en Belén, en un pobre portal, sintió el calor de un alma maternal, un niño lleno de amor. Música Todos vamos a sentirnos, muy unidos en la fe. Y a vivir estas hermosas, fiertas juntos en familia como en Nazaret. Y a vivir estas hermosas, fiertas juntos en familia como en Nazaret. Música 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 que ha nacido en un portal, que ha nacido en un portal. Al niño recién nacido, todo le trae un don, yo soy chico y nada tengo, le entrego mi corazón. Sarandam, sarandam, sarandillo, sarandillo, sarandam. Yo quiero, yo quiero ver a ese niño que ha nacido en un portal, que ha nacido en un portal. Los pastores en Belén, daban saltos de contento, al ver que los angelinos, tocan los instrumentos. Sarandam, sarandam, sarandillo, sarandillo, sarandam. Yo quiero, yo quiero ver a ese niño que ha nacido en un portal, que ha nacido en un portal. Pastores a Belén, damos con alegría a ver a nuestro bien, al hijo de María allí, 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 nos espera Jesús, allí, allí, con vida en los suros. Queremos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel, queremos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel, el Manuel, el Manuel. También le quiero dar un pito y un callado con que ha de redimir, a su rebaño amado allí. Allí, allí, nos espera Jesús, allí, allí, con vida en los suros. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel, el Manuel, el Manuel. Llevemos al portal la música y la danza, llevemos al portal, llevemos sin tardanza allí. Allí, 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 nos espera Jesús, allí, allí, con vida en los suros. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel, llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel, el Manuel, el Manuel. Yo le llevo a mi bien leche, queso y piñones, y también un panal de ricos requesones allí. Allí, allí, nos espera Jesús, allí, allí, con vida en los suros. Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel, Llevemos pues durones y miel, para ofrecer al niño Manuel, el Manuel, el Manuel. La Virgen bajo al lavar, sus blancas manos al río, el sol se quedó eclistado, la luna se ha oscurecido. Ríete, niño, no llores más, y a mí me aflita el verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Ríete, niño, no llores más, y a mí me aflita el verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Ay, no me hagas pucheritos, que me vas a hacer llorar. Callate aquello que hice, no volveré a hacerlo más. Ríete, niño, no llores más, y a mí me aflita el verte llorar. Ríete, niño, no llores más, y a mí me aflita el verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. Ay, sí, 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 el verte llorar. ¡Ay, sí, 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 el bebé llorá! ¡Ay, sí, 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 el bebé llorá! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría y placer! ¡Alegría, alegría, alegría y placer! ¡Alegría, alegría y placer! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría y placer! ¡Alegría, alegría, alegría y placer! ¡Alegría, alegría y placer! ¡Alegría, alegría, alegría y placer! ¡Alegría, 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 alegría y placer! El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ta Apurate mi burrito, che già vamos a llegar Tuki, 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 ta Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ta Apurate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 tu Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, el camino de Belén Si me ven, si me ven Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio 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 Audio